Yo creo que conviene comenzar desde el principio. En España la energía va indisolublemente unida al agua que tiene España. Si nosotros nos venimos a los años de los 30, los años 30 y los años 40, el principio que regía no solo en España sino en todos los países es el de soberanía energética. ¿Cuál era la soberanía energética en España? Pues producir con huya, el carbón en español, con centrales térmicas y lo que se llamaba entonces la huya blanca con los saltos hidráulicos que se hicieron. Entonces no había ninguna necesidad de acumular energía. Eran dos sistemas que se adaptaban totalmente la producción con el consumo. Más adelante cuando a partir de los años 60 había ya un desarrollo tanto en Europa como en España y iba a haber un consumo importante de energía, empezaron a surgir dos posibles formas de producir energía. Una con el gas, me refiero a la energía eléctrica básicamente, una con el gas y la otra con centrales nucleares. Las centrales nucleares pronto sufrieron un ataque importante, por de donde viniera, vamos a referir no solo a su esquemita de nuclear no gracias, que consiguieron movilizar a la opinión pública en contra de estas centrales que producían una energía barata, pero que también ya no tenía el sistema de que se adaptaba totalmente a la producción porque una central nuclear no se puede parar, o sea, solo se puede parar de una forma programada y por lo tanto por las noches se estaba produciendo más energía de la que se consumía y de ahí viene el segundo paso de la colaboración del agua de España a la energía, que es, se preparan, se hacen, se realizan la primera generación de centrales reversibles de España, todas cercanas a una central nuclear para absorber por la noche esos picos de energía sobrante. La más conocida pues es Aguayo para Garoña, cofrentes, o sea, el salto de la muela para cofrentes, de forma que por la noche están bombeando, en el caso de, tanto en los dos, a una balsa superior que se ha construido y cuando ya no se está produciendo ese exceso de energía se turbina ese agua y se absorbe. Es un sistema limpio, es un sistema barato, por lo tanto debería utilizarse de manera generalizada. Bueno, de hecho, en España hay 3.600 megavatios de potencia instalada en centrales de este tipo, no es que no se utilice, yo digo que es la primera vez que se utiliza tal. Después, ahora nos encontramos en unos momentos en los cuales se han desarrollado las energías renovables y las energías renovables les pasa lo mismo que la energía nuclear, pero al contrario, solo producen 2.000 o 2.500 horas de funcionamiento y por lo tanto se necesita un apoyo. Y ese apoyo le podemos dar de dos maneras. O le damos con ciclos combinados o se lo damos con centrales reversibles nuevas. Si se lo damos con ciclos combinados, pues con la tarifa marginal es matador para el usuario español, es muy bueno para los señores que nos venden gas, que antes se volvían a ser Argelia, ahora puede ser Estados Unidos y Rusia o quien sea, pero sobre todo es muy malo para el españolito de pie. Por lo tanto, eso conviene dárselo con centrales reversibles que se tienen que hacer más. Si vamos al PENIEC vemos que se hace una duplicidad, se multiplica por 2 la potencia que se piensa tener instalada para el año 30, pero eso es totalmente insuficiente. Porque con las orientaciones que tenemos en este momento, si usted un domingo ventoso, hoy, por ejemplo, con un poco más de viento, pasea por España, verá que parte de los molinos parados, porque se está produciendo más energía de la que se está consumiendo. Todavía sin instalar... ¿Por lo cual se paran los molinos para que dejen de producir energía? Se paran parcialmente los molinos para que la energía se tiene que adaptar a la que se consume. Entonces, hoy, no en el año 30, cuando se prevé el final del PENIEC, pues ya tenemos molinos parados. No todos, una parte de ellos también. Entonces, nosotros tenemos que ir a combatir ese tema y el principio fundamental es siempre el mismo, es la soberanía energética. Entonces, nosotros tenemos cuatro fuentes soberanas de energía. El agua, el aire, el sol y la nuclear, porque tenemos uranio tanto en Jaén como en Salamanca. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, que da la casualidad que con el criterio racional, es lo que tiene que hacer cualquier país. Con el criterio de la religión climática, resulta que esos cuatro fuentes no emiten CO2. Bueno, pues en este caso la razón y la religión van de la mano. Los que quieran hacerlo por la religión, que lo hagan por la religión. Los que quieran hacerlo por la razón, háganlo por la razón, pero hágase. Sin embargo, vemos que los mismos que nos dicen que es que no se puede quemar gas o no se puede quemar carbón porque emite CO2, se oponen por otro lado a la energía nuclear, que tampoco emite CO2. Dices, por el amor del cielo, aquí qué es lo que se pretende, que dependamos energéticamente del exterior. Por supuesto, por supuesto que eso es lo que se ha pretendido durante un cierto tiempo en el nuclear, no gracias. Luego se ha llegado a que recientemente se haya cambiado el tema de la... Ha pasado a ser energía limpia, por así decir, la nuclear, porque no emite CO2. Entonces, por lo tanto, eso y además al mismo tiempo se estaba fomentando la producción de gas que emite la mitad que una central de carbón, pero emite, o sea, emite de un orden de 400 gramos, cuando una central nuclear con toda su preparación, con todos sus... desde la construcción y tal, emite como 12 gramos, o sea, prácticamente nada. Entonces, es evidente que lo que un país debe de tener son los principios que vienen bien a ese país, que son la soberanía energética y que en ese caso, en el caso de España, lo primero que hay que hacer es derogar la ley de mayo del 2021, la ley del cambio climático y transición energética, que impide, que impide que se exploren y que se exploten yacimientos españoles de gas por fracking o de petróleo. O de uranio. O de uranio. Pero es que España, en Subijana, en Álava, pues por fracking se podrían... Existen unas reservas de 1.300 BCM. España consume unos 36 BCM, pues ya se ve que podríamos tener gas. Pero sobre todo, lo que España tiene es un aporte de agua lo suficiente y una diferencia de cotas y unos embalses realizados que te permiten tener lo que podríamos considerar como yacimientos de gas. ¿Por qué? Porque nosotros, si nosotros mediante placas solares sobre o no sobre los embalses estamos produciendo, estamos bombeando agua en cualquier momento y suponiéndolo como uno de los costes de un yacimiento de gas, cuando vamos a necesitar apretar el botón de poner un ciclo combinado en marcha, lo podemos sustituir por una turbinación de eso que hemos subido. Y es como si tuviéramos unos yacimientos de gas. Eso no lo tiene ningún país de Europa y nosotros sí lo tenemos. Lo tenemos que explotar. ¿Por qué? Porque nosotros, si explotáramos eso, mejoraríamos nuestra balanza de pagos de una manera sustancial y al mismo tiempo eso nos permitiría mejorar las cuentas de España, eliminar deuda e ir a tener unas cuentas estatales racionales. Pero al mismo tiempo que eso, el tema de tener hechos 56.000 hectómetros cúbicos de embalses y que hay que tener en cuenta que al finalizar la república se tenían 4.000, desde los fenicios hasta la república, 4.000. Y en 1975 y sus colas, de los que estaban haciéndose, que terminaron de hacerse en 82, 83, tenemos 56.000. Entonces, esos 56.000 hectómetros que en la cola del Tajo y en la cola del Duero lamen uno detrás de Ódoro, eso nos permite poder crear centrales reversibles perfectamente. Eso sí, además les vendería muy bien a las empresas hidroeléctricas porque sus concesiones eléctricas a lo mejor le faltan 20 años por vencer y tal y podrían renovar esas concesiones. Pero sobre todo el español, España, se liberaría de la factura exterior del gas. Por supuesto, también tiene que derogarse la ley de mayo del 2021 para poder explotar el gas. Porque a nosotros, como lo que nos interesa es la soberanía energética, si el gas es nuestro, claro que el gas es buenísimo. Si eres ruso, el gas es buenísimo. Si eres estadounidense, el gas es buenísimo. Si eres español y no te permiten explotar tu gas, el gas es malo si te lo permiten. Y porque además en el mundo energético estamos acostumbrados a considerar solo la electricidad. El mundo energético tiene tres bloques. La electricidad, la movilidad y el calor para los productos industriales. Si encima queremos aumentar la parte eléctrica tomando parte de la movilidad con coches eléctricos, etc. Pues es evidente que tenemos que potenciar mucho nuestro parque. Pero nuestro parque tiene que ser con una potencia nuestra. Y nosotros tenemos la suerte, la suerte de que tenemos agua, viento, agua con sus diferencias de cotas, viento, sol y uranio para poder tener centrales nucleares, para poder tener una energía muy barata. Y necesitamos hacer tres cosas. Primero, en Europa, con la ayuda de otros o solos, primero, eliminar los derechos de emisión de CO2. Segundo, acabar con la tarifa, los precios marginales. Tercero, eso ya España, eliminar, derogar la ley de mayo del 2021 que solo un grupo votó en contra. Que solo un grupo votó en contra. Vox. Pero bueno, yo no quiero que decir Vox porque luego van a decir este, esta. Pero solo un grupo votó en contra. Y con esas tres cosas coyunturales habremos mejorado de una forma real, muy potente, la vida de los españoles, como ahora yo le voy a decir. Pero eso es una acción fulminante. Para eso, para luego tenemos que hacer un plan de dos o tres legislaturas en el cual se tiene que pasar a que eso sea realmente estable. Y en esa cosa estable tenemos que hacer, primero, revertir el cierre de las centrales nucleares que está previsto para el año 35, el cierre de los grupos que hay actualmente en marcha. Segundo, en ese sitio donde la gente ya sabe y quiere la energía nuclear, adicionar un grupo más de mil megas cada uno, es decir, tener cinco mil megas de potencia más del grupo nuclear. No tenemos una cosa, don Luis, porque nos estamos quedando sin tiempo, desafortunadamente, corre el tiempo a una velocidad tremenda en la televisión. Le emplazo otro día para hablar de, primero, planes a futuro, y segundo, ¿qué podemos hacer con el agua en España? Porque también nos da para otra discusión enormemente larga. Perfecto, pero yo solamente del agua en España le voy a decir una cosa. Dos cositas. España pasa a Portugal por encima del Tratado Internacional de la Albufeira que rige lo que tiene que pasar, la misma cantidad que emplea en todos los regadíos de España. O sea, un momento, un momento. Estamos obligados a pasar a Portugal una cierta cantidad de agua. Bueno, pues le estamos pasando a Portugal por encima de eso que estamos obligados tanta agua como empleamos en todos los regadíos en España. Pues está estupendo. Pues le emplazo a un programa siguiente para poder hablar del tema. Con una segunda parte, que al mismo tiempo en el Mediterráneo estamos tirando lo mismo que estamos pasando de más a Portugal, lo que quiero decir, que estamos tirando, o pasando a Portugal, o vertiendo al Mediterráneo, el doble del agua que empleamos en todos los regadíos de España. Y eso supondría la soberanía alimentaria de España y una mejora de 30.000 millones de euros en la balanza de pagos. Bueno, pues ya ven ustedes cómo está el panorama y esto da para mucho. Así que, lo dicho, emplazo al señor del Rivero, abusando de su confianza, a otro programa para poder hablar de estas cuestiones.